Música Va de fracaso en fracaso Buscando yo no sé qué Quizás buscan emociones Que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí Que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz De conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato No te deje regresar Olvídate de rencores Que nunca te ha de pesar Regresame, vida mía Nada antes de reprochear Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Vida te daré lo que pusieras Tíname la calma Pido, lo pasará a tu manera Es tu reino mi alma Y a tu manera será Pero mamita verás Tíname la calma Esta calma Y esta calma que espero mamá Es tu reino mi alma Es tu reino mi alma Y la calma Y la calma Y la calma Sigo esperando por ti ¡Gracias! 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 ¿Cómo han sido tu regreso ya? Si supieras que te fueron llevando a las noches ¿Cómo han sido tu regreso ya? Uno con mucho, otro con poco, ay bendito, y yo sin más ¿Cómo han sido tu regreso ya? Sufriendo estoy, si aquí no estás, ven acá ¿Cómo han sido tu regreso ya? Un deseo incontrolable, con ti nena, 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 nena ¿Cómo han sido tu regreso ya? Solo mi amor y suciencia, me dan fuerza, vale pena ¿Cómo han sido tu regreso ya? Ven regresar, reina mía, que vacío está tu altar Muchacha, muchacha